¡Let's go! ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Hola a todos y todas! ¡Aquí es Juan Noreitos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Al nuevo vídeo de... digamos como el vídeo anterior, el último. Me aportéis de hacer hoy otro, de adivinar canción. Bueno, este digamos que sería ya el tercero que hago, el tercer vídeo de adivinar la canción. A lo mejor hago esta sección de ello, siempre y cuando el copyright no esté de por medio, ¿no? Y bueno, espero que os guste esta canción que voy a poner a continuación. Os animo a todos a que participéis, a todos mis seguidores, o a los nuevos, a mis nuevos compañeros, o los veteranos. Adivinar a qué juego pertenece esta canción, que la voy a poner a continuación. Sin más dilación, vamos al grano, Juanito, y... ¡Come on! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 a qué juego pertenece dicha cancioncita. Por cierto muy bonita, a mí me ha gustado la verdad. Solo os voy a dar una pista, es de un juego bastante infravalorado y yo probé en su día, en su momento. No puedo decir más. Adelante amigos, espero que os guste esta digamos nueva sección, entre comillas nueva sección, a ver si tiene esta sección arranque, comentarme a qué juego pertenece la canción y nada, ya hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y así que sí, hasta el siguiente vídeo amigos. Chao 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 y gracias para aguantarme.